determinado, etc. Pero que es que pensemos que el derecho a otro no puede verlo. Alguien decía que si el derecho a otro se hubiera construido en nuestra América prehispánica o en África no sería sobre la base de la melodía de la medición, sino del ritmo. Porque piensen, el ritmo no está protegido con el derecho a otro, porque siempre lo digo. Claro, es que el derecho a otro es la construcción europea de países colonizados. Y ahí también hay que leerlo. Entonces, hay una profesora, una musicóloga colombiana, Ana María Ochoa, que tiene muy buena información y yo he trabajado en redes con ella, por ejemplo, que está haciendo toda la lectura de cómo veían los colonizadores que llegaron a Colombia, a la Gran Colombia y a la Gran Colombia, las manifestaciones culturales. Y los siete eran ruidos. Tomaban, por ejemplo, la Humboldt, los que somos de la Granina, conocimos a Humboldt, el científico alemán que llegó y documentó toda la... pues, lo que es un proceso de documentación de Faurel Lora, cuando va subiendo por el río Magdalena, porque a la gente empieza a subir hacia Bogotá por el río Magdalena, cuenta la historia de los bocas. Los bocas eran los grados negros que en chalupas grandes iban subiendo con la fuerza de su cuerpo por el río Magdalena, un grupo de negros. ¿Y ellos qué hacían? Iban cantando. Entonces, iban cantando canciones al ritmo del cuerpo para animarse a hacer lo que hacían. iban en zigzag subiendo. Entonces, cuando se va subiendo se va mirando hacia allá y de repente había un nico grip, ahuchador del la valla. Pues, ellos iban cargando su canción con cosas africanas y hacían y lo que había para el otro lado era una alanda gritando los papagayos. Humboldt decía, esto es desesperante, esto es ruido. ¿Cómo puedes llamarle a eso? Además, cambia. Cada vez que se montaba una chalupa el ritmo era distinto que los animales distintos. Claro, no respondía la lógica europea de esta es la canción, aquí está la partitura, síganme. Era algo repentista y que entraba ahí. Pero, eso no era ángel. Era humilde. Solo una vez desaparece dentro de otro contexto y entra ahí. El tema es que como el derecho de autor dice que cuando lo registran y cuando tiene un autor conocido. Entonces, tomara casi si el control de hecho en la ley colombiana se dice que la música popular de autor desconocido está en el dominio público. Entonces, sí, van, pueden, pues, traer esas moncitas que le hacen tres cambios en cuenca y en el otro conocido. Pero no es diferente de lo que llamamos vallenato, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.